David Aro González, director general de la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco en la región, informó que este 15 de marzo se cumplirán 40 años de la conmemoración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas, con la finalidad de sensibilizar a la población sobre los derechos y necesidades de los consumidores a nivel mundial. En este sentido comentó que siguen trabajando en la Procuraduría cumpliendo ya 47 años, siendo en 1976 cuando tomó forma la Profeco y se crea la Ley Federal de los Derechos del Consumidor y los lleva a ver un esquema importante de siete derechos básicos del consumo y consumidor. El derecho a la información, el derecho a la educación, el derecho a elegir, a saber qué opción me conviene más y por qué tal es la mejor para mí como consumidor, el derecho a la seguridad y calidad, el derecho a no ser discriminados, el derecho a la compensación y el derecho a la protección. Siete conceptos básicos que nos llevan a la reflexión en este día y que obviamente aprovechamos tu espacio para invitar a los consumidores a cada vez empoderarnos más en información. En cuanto a los retos, indicó que la vía del proveedor es capacitarlo y concientizarlo para cumplir la Ley Federal de los Derechos del Consumidor, que es sencilla de participar y empaparse de la misma, en tanto que con el consumidor se debe devolver esa confianza a esta Procuraduría y saber quién los va a defender si tienen alguna controversia. Primero, la defensa del consumidor de sus derechos y primero, en tiempo igual, la concientización y capacitación de todas las cámaras y todos los comercios que emergen y que tienen que ver con la Ley Federal de Protección al Consumidor. Entonces, una tarea importante, pero que con gusto la llevamos día con día en la región. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, declaró en 1983 el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, cuya celebración conmemora el discurso dado por el presidente John F. Kennedy el 15 de marzo de 1962 para reconocer al consumidor como un elemento fundamental dentro del proceso productivo. Para CPS Noticias, Brenda Beltrán.